... Están a punto de cumplirse dos años desde que Manuel Llombar tomara posesión como conseller de Sanidad el 7 de diciembre de 2012. Un acto en el que ya apuntó cómo quería que fuera la sanidad plural, universal y gratuita. Bienvenido conseller, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hablar sobre todo de enfermería, pero antes me gustaría que habláramos de aquello que dijo cuando tomó posesión de su cargo. Quería una sanidad plural, universal y gratuita. ¿Ha sido así? Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Hemos trabajado muchísimo por conseguir que esa pluralidad, la universalidad, la gratuidad y por supuesto la excelencia en la calidad del servicio que se presta se ha mantenido. Creemos que ese es el gran reto que tienen los gestores públicos en estos momentos en el entorno sanitario, mantener la calidad bajo esas premisas del sistema sanitario nacional y para ello hemos trabajado estos dos años y creo que lo hemos conseguido. Hablamos de oposiciones, en el primer año de su mandato salieron los primeros exámenes de unas oposiciones que se habían convocado hacía seis años, entre otras categorías las oposiciones para enfermería y para matrona. En el caso del primer examen de enfermería se encuentra en los tribunales. ¿Para cuándo cree que se podrá avanzar en este tema? Y otra pregunta al respecto, ¿tiene previsto para 2015 sacar una oposición en la que se incluyan plazas para enfermería? Te respondo a ambas cuestiones. Una, como sabes, si es cierto, vamos a ver, el examen de la oposición que has mencionado, el tribunal adoptó en un inicio una nota de corte, quedan 28 preguntas. Cuando tuvo los exámenes y los revisó, ese primer examen, bajó la nota de corte a 25 respuestas positivas. Las personas que se vieron afectadas por la bajada del corte recurrieron al Tribunal Superior de Justicia y a la Comunidad Valenciana y les dio la razón el Tribunal Superior de Justicia. El tribunal volvió a subir a 28 las respuestas aceptadas. Entonces, las personas que se volvieron a ver afectadas, porque eran aquellas que estaban entre 28 y 25, recurrieron en casación al Tribunal Supremo. En estos momentos estamos a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. No puedo decirte cuánto tiempo vamos a tardar en resolver esto, porque necesitamos primero tener la sentencia del Tribunal Supremo para que nos diga si son 25 o 28 para poder convocar el segundo ejercicio. Eso es una decisión externa que en el momento tengamos. Lo que sí te puedo decir es que en el momento tengamos esa sentencia, procederemos de la forma más urgente posible para solventar este tema que nos preocupa solucionar de alguna forma rápida. Respecto a la oposición 2015, sí que va a haber oposición en la OPE 2015, una oferta pública, una oposición, perdón, y sí que la tasa de reposición ha cambiado. Sabéis que la OPE 2014 ha sido muy pequeña porque teníamos una tasa de reposición marcada por el Ministerio de Hacienda del 10%. Para el año 2015 la tasa de reposición pasa al 50%, por tanto el número de plazas se eleva de una forma sustancial y por supuesto que saldrán plazas de enfermería. Seguimos hablando de las oposiciones, pero en este caso de si se van a convocar plazas específicas para enfermeras especialistas en salud mental, en familiar y comunitaria y en enfermería del trabajo, teniendo en cuenta que en familiar y comunitaria sí que hay una plaza en una unidad docente que es en la de Alicante. Sí, y también las hay en la Enfermería de Salud Mental, también hay tres plazas, una por provincia. De otras zonas, aquí, primero puntualizar, nosotros sabemos que somos una comunidad pionera en cuanto a lo que es el reconocimiento de las especialidades. En estos momentos todas las especialidades que tienen docencia en las universidades o, perdón, en los hospitales de la comunidad de la Enciana, si hablamos de especialidades, tienen reconocida la categoría profesional. Es decir, tenemos, por supuesto, las matronas, las enfermeras de salud mental, la enfermería familia y comunitaria y la enfermera del trabajo. Nos faltan dos especialidades por reconocer, que son la geriatría y la pediatría, porque no tenemos, digamos, la plaza MIR que permita, o la plaza de especialidad que permita formar estas dos especialidades. Ya ha sido solicitada por algunos departamentos de la comunidad de la Enciana, lo que es formación en geriatría y pediatría para enfermería en la próxima convocatoria MIR y se va a proceder a reconocer estas dos categorías dentro de lo que es las categorías profesionales en el sistema valenciano de salud. Y en cuanto a lo que son plazas de enfermería especialista, te puedo comentar, y yo creo, no es una novedad porque lo he dicho en alguna ocasión, pero sí que quiero que quede, de manifiesto, yo creo que es una noticia importante, y es que en cuanto a las enfermerías de salud mental, en aquellas unidades de salud mental, por ahora en el ámbito de la atención primaria, que estén trabajando, que no tengan reconocida la plaza como plaza especialista, sino como tengan la plaza de enfermera generalista, y que coincida que trabajen en una unidad de salud mental y que tengan la especialidad, lo que vamos a hacer es reconvertir la plaza en una plaza de enfermera especialista, de tal forma que esté trabajando con la especialidad reconocida y con la categoría profesional también reconocida. Eso entendemos que sea en el ámbito de unas 80 profesionales y los que se van a ver afectados por esta acción. Ha hablado de esas unidades docentes de enfermería en pediatría y enfermería geriátrica, que son las dos especialidades que faltan por implantar en la comunidad valenciana, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando hasta que se pueda estudiar en esta comunidad? La información que obtengo es que ya hay departamentos que han pedido para la próxima convocatoria MIR que haya formación en enfermería, geriatría y pediatría. Eso quiere decir que en el próximo mes de mayo, que es cuando se hacen las convocatorias MIR, pues podrá empezarse lo que es el ciclo de formación, que creo que son dos años, por tanto, pues dentro de dos años, a partir de mayo de 2015, veremos las primeras enfermeras formadas en especialidad de geriatría y pediatría en la comunidad valenciana. El autocuidado, el paciente experto, la prevención, etcétera, todo esto, la promoción de la salud también, todos estos son términos que escuchamos constantemente en materia sanitaria y son términos muy relacionados con la enfermería. Me gustaría saber cómo piensa potenciar la consellería, cómo quiere potenciar la profesión enfermera en este sentido. Yo creo que la enfermería tiene un papel fundamental en lo que es la nueva definición del sistema sanitario. Hoy estamos hablando continuamente que cronicidad y atención primaria son los dos grandes hitos sobre los que hay que trabajar para tener un sistema sanitario acorde a las necesidades sociales que hoy nos demanda la población. Y en estos dos hitos la enfermería tiene un papel protagonista. Nosotros, si estamos hablando de atención primaria, por ejemplo, te puedo decir, para que entendáis un poco la importancia que le damos de esta consellería a lo que es la enfermería, y es que en el decreto de libre elección que pensamos que estamos trabajando y hemos iniciado ya su tramitación para que lo antes posible, pues en un par de meses queremos que esté en vigor, sabes que se ha ampliado lo que es la elección dentro de lo que es la atención primaria, que antes una persona únicamente podía elegir médico y enfermero de atención primaria en su zona básica y ahora se ha ampliado a todo el departamento. Pero además hay una diferencia importante respecto a la situación anterior, y es que se puede elegir en estos momentos tanto al médico como al... O sea, hay una cosa que llamamos UBA, Unidad Básica de Actuación, que está formado por el médico y el enfermero. Antes siempre se elegía por el facultativo y ahora una persona puede elegir tanto por el facultativo como por el enfermero. Con lo cual yo creo que esto es un poco un reconocimiento a la profesión de enfermería porque entendemos que tiene un papel sustancial en lo que supone la atención primaria. Si hablamos de cronicidad, esta comunidad es pionera en lo que son acciones que están demostrando un éxito importante y que pasan por la enfermería, lo que es el caso de la enfermera gestora de casos para el control de la cronicidad y que está dando unos resultados increíbles en los departamentos donde lo hemos aplicado. Lo que son los crónicos complejos, hemos visto que disminuyen el uso de las urgencias y de los ingresos hospitalarios en más de un 70%. Eso dice mucho de qué es lo que queremos o qué papel queremos que juegue la enfermería en el sistema sanitario de la comunidad. Respecto a la enfermera gestora de casos a la que acaba de aludir, ha tenido mucho éxito en los departamentos en los que se ha implantado pero todavía quedan algunos departamentos por implantarse. No sé si se va a implantar en esos departamentos que faltan a corto o medio plazo. Estamos trabajando porque sí que, vamos a ver, lo que yo entiendo es que mayoritariamente en estos momentos hablar de cronicidad, aunque no es una biyección, es decir, cronicidad y tercera edad no es lo mismo, pero sí que es cierto que gran parte de los enfermos crónicos son enfermos con una edad avanzada. Entonces entiendo que hay que buscar herramientas que hoy se adecúen a lo que es el cuidado de esta población y qué mejor que sean las personas las que cuiden de este tipo de crónicos complejos, que vuelvo a repetir, que mayoritariamente son personas de edad avanzada y por eso ha funcionado tan bien lo que es las enfermerías de enlace, la enfermería gestora de casos. La idea es seguir avanzando, lo que no te puedo decir es el cronograma con el cual vamos a implantar, pero sí estamos convencidos que esta es la solución para este colectivo, que es un colectivo tremendamente importante para la Consejería de Sanidad y que sabemos que la solución en este momento pasa por la enfermera gestora de casos. Vamos a hablar del gabinete del Consejer de Sanidad. En este gabinete estaba Isabel Miguel, una enfermera que era responsable de asuntos de enfermería en la Consejería. Tras su reincorporación a su puesto de trabajo en la FE, ahora la Consejería ha optado por un enfermero también, por Juan José Tarín. ¿Cuáles son sus competencias y si tiene un puesto con capacidad propia de decisión? Él es una persona que está muy cerca mía y es el asesor para todos aquellos temas que tengan que ver con la enfermería. Por lo tanto, su opinión está muy presente cada vez que se aborda un tema que tenga que ver con la profesión de enfermería. Por lo tanto, más allá del carácter ejecutivo que pueda tener esta posición, lo que sí que está claro es que tiene un carácter asesor muy sólido y que no se toma ninguna decisión que tenga que ver con la enfermería sin contar con su criterio, como no puede ser de otra forma. Consejer, ¿qué opina de las unidades de gestión clínica y del papel de las enfermeras como gestoras? Las unidades de gestión clínica es un tema importante, es una nueva forma de visionar lo que es la sanidad, es hacer responsable al profesional sanitario de lo que es la gestión de una unidad clínica y, por supuesto, la enfermería puede tener un papel muy importante, pero muy importante a la hora de lo que es esta nueva visión de la sanidad que pasa por que el profesional sanitario no solamente se dedique a sus labores específicas propias de su formación, sino que además tenga un concepto más global como puede ser la gestión de la unidad clínica a la que está asignado y ahí la enfermería tiene un recorrido importantísimo. Por tanto, ¿no descartaría a una enfermera como gestora clínica, por ejemplo, en un centro sociosanitario, por poner algún ejemplo? Podría ser, en el ejemplo que tú pones, o en cualquier otro, puede ser perfectamente no descartable que un enfermero sean responsables de una unidad de gestión clínica. Vamos a hablar de financiación, de presupuesto, de salarios también. En materia de financiación, oímos desde hace mucho tiempo que la comunidad valenciana está infrafinanciada. ¿Cree que estamos infrafinanciados, conseller? Los números están ahí. Nosotros, voy a hablar sobre todo del ámbito que me corresponde, el ámbito sanitario. El esfuerzo que hace el gobierno del presidente Fabra para lo que son las políticas sanitarias, no es porque muchas veces a los políticos se nos acusa de hablar sin datos. En este caso, los datos hablan por sí solos. El 42,2% del presupuesto de la Unidad Valenciana está dirigido a las políticas sanitarias, la cartera que ostento. Somos la comunidad en España que más destina del presupuesto global a su sanidad. Con lo cual, eso quiere decir que mayor sensibilidad que hay desde el gobierno valenciano hacia las políticas sanitarias es difícil que lo haya. Por otro lado, eso en que se traduce, se dudan 5.492,8 millones de euros presupuesto año 2015 para la sanidad valenciana, que si lo rorrateamos por habitante año, estamos en 1.050 aproximadamente euros habitante año. La media está por encima de los 1.100 y hay comunidades que dedicando el 32% de su presupuesto a sanidad llegan a los 1.527, por encima de los 1.500 euros. Son diferencias muy importantes. Fíjate, si nosotros cogemos y hacemos un cálculo tan sencillo como es la comunidad que más financiación tiene para sanidad en términos absolutos, lo comparamos con la nuestra de 500 euros de diferencia por habitante. Si eso multiplicamos por los 5,3, 5,4 millones a los que tenemos que dar asistencia, eso quiere decir que tendríamos casi 3.000 millones de euros más para cubrir las políticas sanitarias de esta comunidad. Por lo tanto, eso es una situación que somos todos conscientes que hay que corregir, que estamos convencidos que desde el gobierno de España se sabe que hay que revertir esta situación, pero también entendemos que es un tema muy complejo, que hay que poner de acuerdo a muchas partes y que, por tanto, mientras estamos contando con otros elementos de ayuda que nos están permitiendo desde el gobierno de la nación pues minorar las dificultades que genera esta situación. ¿Esos elementos de ayuda van a permitir cumplir la promesa que se hizo que en el primer trimestre de 2015 se recuperaría la parte de carrera profesional que faltaba por recibir por parte de los profesionales sanitarios? No, el primer trimestre no, el primer día del 2015. El primer día de 2015. Nosotros recuperamos el 100% de la carrera y desarrollo profesional desde el acuerdo firmado el 23 de octubre del 2013, en mesa general, fue que se recuperaba el 75% en el año 2014, también reevaluando a todos aquellos profesionales que hayan quedado congelados en un momento determinado e incorporando a aquellos que por leyes de presupuestos anteriores no se habían incorporado y todo eso se ha hecho en el 2014 y que a todo ese colectivo se le pagaría el 100% de esos complementos que en un momento determinado se les tuvo que reducir por la situación que se está viviendo al 50% y que aprovecho esta situación que me dais para agradecer a los profesionales el esfuerzo que han hecho para ayudarnos a seguir haciendo sostenible un sistema como el que tenemos en un momento tan difícil y por supuesto que el 1 de enero del 2015 tendrán todos los profesionales de la enseñanza y la carrera y el desarrollo profesional. Bueno, esa es una buena noticia que como dice ya se avanzó hace unos meses pero los profesionales también se preguntan si tras cinco años de congelación salarial van a ver en algún momento próximo un incremento salarial. Vamos a ver, yo creo que estamos como tantas veces ha apuntado el presidente Fabra y se ha apuntado desde muchos frentes, desde muchas administraciones estamos en un momento de inflexión, la economía ha cambiado hemos abandonado palabras recesión, desempleo por crecimiento, creación de empleo y por tanto cuando esas circunstancias empiezan a ser realidades como estamos viendo pues entonces cuando podemos volver a pensar en crecimientos salariales por supuesto que el deseo de todos los que tenemos responsabilidades públicas es poder retribuir la mejor forma posible a los empleados públicos y que tan pronto como podamos, como lo hemos hecho con la carrera de desarrollo profesional cuando no tuvimos más remedio les pedimos esfuerzos a los profesionales y han dado la cara y han estado con nosotros habrán estado más contentos o menos contentos supongo que son cosas que evidentemente el profesional podrá haber estado a disgusto con los gestores públicos por la toma de decisiones jamás han puesto en manifiesto esta situación ante los pacientes que es como tantas veces he dicho el eje pivotal de nuestro quehacer diario por lo tanto eso hay que agradecerlo conseguimos ya abandonar esa situación y lo primero que hemos hecho es recuperar aquellos complementos que habíamos reducido y en estos momentos el siguiente paso ya es el incremento de las tablas retributivas que estamos todos deseando poderlo llevar a cabo Conseller, estamos ya acabando pero estamos en una semana en la que recientemente ha dimitido la Ministra de Sanidad y me gustaría que me hiciera un pequeño balance de cómo cree que ha sido su gestión y también que me hablara de cómo desearía que fuera la gestión o cómo desearía que fuera el Ministerio de Sanidad con la próxima Ministra o el próximo Ministro ya que es el miércoles cuando se sabrá Yo creo que la Ministra ha hecho un trabajo excepcional ha sido una ministra que ha conseguido acuerdos importantes tenemos que recordar el 30 de julio del 2013 donde se firmó un acuerdo para el desarrollo de las profesiones sanitarias donde incorporaba a todas las profesiones sanitarias yo creo que eso es un hito a nivel ministerial yo creo que en las competencias básicas que mantiene el Ministerio tanto en Sanidad Exterior con todos los problemas que se han tenido hemos tenido todos en el país pero como responsable de la Sanidad Exterior pues en la gestión de los casos de ébola pues habrá gente que haya estado más o menos de acuerdo con la política de comunicación pero lo que es la funcionalidad de los mismos se ha hecho, los resultados están ahí ha funcionado bien y respecto a lo que son las relaciones con las empresas farmacéuticas lo que es la competencia de la Agencia Española de Mecánicos de Sanitarios pues también ha trabajado todo lo que ha podido porque sean las más adecuadas tomó una medida importante como Ministra que es el Real Decreto 1612 que tan necesario era para conseguir lo que queremos todos y es por donde hemos empezado la entrevista tener un sistema sanitario que sea público, universal, gratuito y de la máxima calidad posible por lo tanto yo creo que el balance no puede ser más que muy positivo y lo que le pediría a la Ministra o al Ministro que le sustituya es que siga en la misma línea y consiga los mismos éxitos Bueno, pues ya para acabar me gustaría que me dijera cuál cree que es el futuro de la enfermería en el sistema sanitario valenciano Creo que el futuro, como hemos dicho a lo largo de toda la entrevista es un futuro muy potente la enfermería está viviendo una evolución como profesión de una forma clara a nivel académico y quizá a nivel desarrollo de la profesión como te diría, yo creo que se ha avanzado más rápido a nivel académico que a nivel profesional y por tanto nosotros a lo que estamos es recortando distancias respecto a la velocidad de crucero que académicamente se obtuvo en un momento determinado de ahí el reconocimiento de las categorías la creación de plazas con especialidad el poder desarrollar la formación en las especialidades en las siete especialidades incorporando la geriatría y la pediatría en el próximo curso de formación de especialistas y bueno, yo creo que el desarrollo de la profesión es tremendamente importante y CAED va a tener un papel más fundamental en lo que ya lo tiene pero si me preguntas cuál es mi opinión es que va a ir a más el protagonismo de la profesión de enfermería en los sistemas sanitarios no solo en el de la comunidad de Enciana sino en el resto de las comunidades autónomas Bueno, pues eso esperamos le agradecemos que haya atendido a las cámaras de CECOVA Televisión que haya sido nuestro invitado de esta semana estaríamos aquí haciéndole muchísimas más preguntas pero entendemos que tiene otras obligaciones Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad y para mí siempre es un placer estar con vosotros Encantados